Duelo de conciertos a ambos lados de la frontera colombiana y venezolana. Miles de personas acudieron al concierto Pro Guaidó en el lado colombiano de la frontera. Venezuela Live ha estado respaldado por el multimillonario británico Richard Branson en la ciudad fronteriza colombiana de Cúcuta. Venezuela. Comenzó este viernes con la previsión de recaudar el equivalente a unos 100 millones de dólares para asistencia humanitaria. Debemos tratar de ayudar a quienes no reciben asistencia médica, ayudar a quienes tienen hambre y hoy, con suerte, tras este concierto, podremos comenzar a recibir suministros en Venezuela para que la gente no sufra tanto. Mientras, al otro lado del puente, en suelo de Venezuela, se ultimaban los preparativos para un concierto Respuesta a Promaduro, que arrancó poco después. Frente a más de un millar de simpatizantes del chavismo en el puente binacional de Tienditas, tan solo 300 metros separaban un escenario de otro.